Si sabes más sobre el auto que yo, es tuyo. Caballos de fuerza. ¿En serio? ¿Con eso vas a iniciar? Sí, es tan simple, solo contesta. 288. ¿Velocidad? 270 kilómetros por hora. De cero a cien... 3.7 segundos. Sí, conoces de autos. Soy un entusiasta y he estado esperando el Tesla meses. Es tuyo. Lorenz. Puedes llevártelo. ¿Por qué dejaste que se lo llevara? Porque es útil hacer que un hombre que dirige un fondo de inversión de 2.000 millones te deba una. Pero si al final ibas a dejar que se lo quedara, ¿por qué te molestaste en competir? Porque si no lo vencía, él no sabría que me debe una.